Mujer que va a volumente truandante, a nele he guardado un color Mujer que va a volumente truandante, a nele he guardado un color Mujer que va a volumente truandante, a nele he guardado un color Mujer que va a volumente truandante, a nele he guardado un color Mujer que va a volumente truandante, a nele he guardado un color Mujer que va a volumente truandante, a nele he guardado un color Mujer que va a volumente truandante, a nele he guardado un color Mujer que va a volumente truandante Mujer que va a volumente truandante, a nele he guardado un color Mujer que va a volumente truandante, a nele he guardado un color Mujer que va a volumente truandante, a nele he guardado un color Mujer que va a volumente truandante, a nele he guardado un color Mujer que va a volumente truandante, a nele he guardado un color Mujer que va a volumente truandante, a nele he guardado un color Mujer que va a volumente truandante, a nele he guardado un color Mujer que va a volumente truandante, a nele he guardado un color Mujer que va a volumente truandante, a nele he guardado un color Mujer que va a volumente truandante, a nele he guardado un color Salam aleykoum ba de mofo rumo monta la njaimane. A la masono y a la kila nola sabo brakoude. Nakee badoo bija diya moum kenten jaimane tanke na taoula. Mi bafale mamma kiaudo lourde a be siring. Et kasamas apata chiama se me bafale a la jikaramba jabe. Mi moum kenten jaimane la taoula. Ako bataro ni lataka bataro la. Ako itafwana moumou bataro ti. Ako alakoteng. Nakee badoo bataro ni lataka bataro. Baka sukoomba kerein kambibaba kalaman. Ata kendeen kidouni. Ata munkay kumopaka foko ha. Adunta jena la tle del sovili kemenan fita. Adunta jena nkoa abe vuliya nakee badoo bataro. Yes. If anybody want to ask me a question, ask me, I will answer. Nakee badoo bataro abe vuliya drabe kalabante nakee badoo bataro. Nakee badoo bataro ni lataka bataro. I can'tsitza. Nakee badoo bataro a kende. Nakee badoo bataro a kendeen kwaaleseo kelo kono. Alani kida drone bako. If anybody want to ask me a question. If anybody want to prove. Challenge me. Challenge me then I will. Proof it. Porque mama chenando aㄱ y a una pausa en agua. Abe siri me pakao. ığa es una pundida de coalición que tiene que tomarme de amor. Es una pundida de la segunda pundida. En la pundida, sí, se hagan a una pundida de amor. La pundida de amor a un pundida. Porque si vos abuelos le pundida de amor. Pero si tú no vas a un pundid de amor. No, 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 no. ¡Eso no es jero, que sufra, y 120ERA, ¡y pierde! No, no te pierde, no te pierde. La gente tiene que ser la batre, se lega en gran bata presenta la batre, o no se lega con el batre a la batre la batre que tiene la batre, Jodipi que no tv, batre ya un garac, si yo tenía comprimonio, si queron que nadie se le ve, pero en que tú le dame la batre, No, 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 no. él es el padre él no es el marco el marco el marco él es lente el marco él no el marco él no él no es él La gente, si tienen sus lembradas, los услышales están diciendo que aquí están todos los ingenieros. A nosotros no podemos hacer la espérativa más. Debemos hacer que aquí no existamos más. Porque la gente, no es una mother donde se interesa. Una madre es una madre. Una madre es una madre, deduz una madre. Y nos escuchamos. Una madre es una madre. Y hay que decirle. Una vez más fácil, yo tengo idea una posibilidad de las personas que están a necesitas que las personas que han ido a una mujer en las malas. No hay gente que no es así, sino que no se ve la vie. Así que todo el mundo, con nuestra vida, hay gente que no es la vida, pero que yo no quiero llegar a amigos. 3a veces de질 a que más la calle hoy se atención conhatta el crédito. Todos por medio, todos por medio. Siempre decide que se mant Loop en más allá de Sombranz해�omie. el señor no tenía internet tu n'es toccioniste josé borrón si busquen no no usted sabeロ God son si hay en may en üç point a la Bienvenidos a un maravilloso los hombres mordelos que se han perdido 1 po såntar el maravilloso vamos a pedir 6 m 20 años 5 5 7 7 8 9 9 10 9 10 10 10 en Ihr cuando te llamas una nos vijoles y tienes nos vijoles y las que te llen wearing por eso que si tu te llamas el significado que tu te llamas que tu te llamas que tu te llamas que tu te llamas y te llamas y hay que no me gustar, que no a veces me gustar. Porque si hay que me gustar, pues estoy aquí y hay que usarlo para darlo. Porque cuando se hace que la gente se anima un día en el mundo. Si estáis en suave, vos estás en suave y se escucha. Incluso una habitación en Gambia, donde se mueran de la Malibale, pero no se merece. Así que te ha dicho que morirá, que no hay as noches, que cárcelera morirá, que mis hermano de yo y yo. Sa madre son truco acrílera. A la madre son truco acrílera. Jodho, como mi vida, no lo eşitizas Estoy gustando... No quiero ser el què bonita No vienes pero ven días Con la gente se hace hacer la vida Pero tampoco votre apoyo Porque como yo dije, trino Así que no lo hagas Y digo think exhalis Aquí sí Pense doctor No一個 que no me dice ¡Vamos! ¡Aquí tule! ¡Das elumerá! ¡Vamos! ¡Vamos! 바 tanto lo queưởngan cuando me estlande, que me nakedan, si somos tu El momento de que no se acercan a su cargo en Estados Unidos en Estados Unidos, y va sobre todo el proceso de estado en Estados Unidos y va a su trabajo, O sea, ¿no nos ayudas a su trabajo? Aquí, ¿no nos ayudas a su trabajo en Estados Unidos? La transportation de los países se desarrolló en Estados Unidos y la población de Estados Unidos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.